¡Hola, hola chicos! En esta oportunidad vamos a trabajar las vocales manuscritas. Así que vamos a utilizar esta plantilla de cielo, pasto y tierra. Vamos a comenzar primero con la vocal A. Vamos a hacer la vocal A mayúscula primero. Vamos a comenzar en el cielo y bajo hasta el pasto. Así. Luego vuelvo a subir y le vamos a hacer una colita en el pasto. Así. Y esta es la A mayúscula. Vamos a hacer la minúscula que es igual pero más pequeñita y solo en el pasto. Guadita y su cachito. A mayúscula y A minúscula. Ahora vamos a trabajar la vocal E. También vamos a comenzar en el pasto. Así. Voy a hacer una guatita pequeña y luego una más grande que baje hasta el pasto. Así. Y luego la minúscula es una línea cruzada, bajo y ya tengo la E minúscula. Mayúscula, minúscula. Entonces, para trabajar con la vocal I, también vamos a comenzar en el cielo. Vamos a hacer una pequeña curva y luego bajo hasta el pasto y vuelvo a hacer la curva. Esta es la I mayúscula. Y ahora, para la I minúscula, manuscrita, vamos a subir y bajar hasta el pasto. Y hago un puntito. I mayúscula, I minúscula. Para trabajar con la O, también vamos a comenzar en el cielo. Vamos a hacer una línea nueva que baje hasta el pasto y vuelve a subir, pero no se va a encontrar con esta línea, sino que va a terminar así. Y la O minúscula es así. Las minúsculas se mantienen en el pasto. Miren, voy a hacer una colita así. ¿Ven? Subo hasta la mitad, bajo, doy la vuelta y hago una colita. Y ya tengo la O minúscula. Y esta era la O mayúscula. Vamos a trabajar con nuestra última vocal, que es la vocal U. También comenzaremos en el cielo. Y vamos a hacer una colita solo en el cielo. Bajo hasta el pasto, doy una vuelta, subo nuevamente hacia arriba al cielo. Y por la misma línea me mantengo en el pasto, así. ¿Ven? Ahora vamos a trabajar la minúscula. Recuerden que me mantengo en el pasto. Voy a subir hasta el pasto, bajo, guatita, vuelvo a subir, voy a bajar nuevamente y una colita. Esta es la U mayúscula y esta es la U minúscula. Recuerda. lamar